En un choque por alcance en el que participaron seis vehículos, una camioneta quedó encima de la otra debido al fuerte impacto. Los vehículos circulaban sobre los carriles centrales de Lázaro Cárdenas a la altura del Parque El Deán, en sentido hacia El Álamo, en el municipio de Guadalajara, cuando ocurrió la carambola. Bomberos estatales llegaron y encontraron seis vehículos chocados, pero dos camionetas tipo familiar tenían mayor daño al quedar una sobre la otra. También se involucró una camioneta pick-up que iba saliendo del mercado de abastos e iba cargada con cajas y arpillas de frutas y verduras. A nuestro arribo nos encontramos que es un choque por alcance de varios vehículos, aproximadamente seis vehículos, uno de ellos estaba montado sobre otro. Se hicieron las maniobras para el retiro de los mismos con una grúa de tipo pluma, así como con personal de vialidad. Tras el percance se realizó la valoración de los ocupantes de cada uno de los vehículos, sin embargo ninguno requirió traslado, ya que tampoco presentaban lesiones. También fueron cerrados dos carriles centrales de la calzada Lázaro Cárdenas para que los bomberos pudieran realizar las maniobras de limpieza de la zona para evitar otros incidentes. Informó Paranoti 13, Elizabeth Ibal.